En los primeros 10 minutos, Soldado hacía el 0-1 batiendo a Arnau por bajo tras deshacerse de él de Rosario. A partir de ahí, monólogo del equipo malagueño, Miguel Ángel enviaba este balón al palo, antes de que Baja consiguiera la igualada con un cabezazo desde el... Gracias por ver el video.